Dios te dice hoy, tienes en mí al mejor padre. Querido hijo, valoro tus esfuerzos y tu dedicación como padre. A lo largo de este viaje, he visto tu constante deseo de ser un buen padre y tu incesante lucha por dar lo mejor a tus hijos. Sé que en ocasiones sientes que tus esfuerzos no dan los frutos esperados, pero quiero que sepas que cada intento cuenta y cada paso que das te acerca más a la plenitud que buscas. Quieres cautivar el corazón de tus hijos. Tu amor y tu deseo de ser parte fundamental en sus vidas no pasa desapercibido ante mí. Aunque has tropezado en el camino, también has acertado muchas veces y siempre los has apoyado y guiado brindándoles tu cariño incondicional. Quiero enseñarte cómo hacer la maravillosa tarea de ser padre. Concéntrate en mí y en los consejos que te brindo en mi manual de vida. Tienes mi apoyo y mi sabiduría. Tienes de mi ejemplo las virtudes que te ayudarán a ser mejor padre. Mi hijo Jesús experimentó mi amor de manera profunda y sincera. No hay otra persona que se haya conectado más conmigo que él. Soy su mayor devoción y a quien le rinde todo honor. Él es el ejemplo supremo de cómo conectarse conmigo para recibir la mejor paternidad que ofrezco. En él encontrarás inspiración para enfrentar los desafíos y para ser una fuente de amor y guía para tus propios hijos. No hay otro ser en el universo que esté más conectado conmigo que Jesús. Así como lo amo a él, también te amo a ti y te ayudaré en tu deseo de crecer en tu labor paternal. Sigue adelante en este viaje. Recuerda siempre que estás rodeado de mi amor y de mi gracia. Te amo, hijo mío. Apreciados amigos, ustedes y toda la humanidad entera tienen el mejor padre. Y no es uno común, es el Padre Celestial, el que da todo por sus hijos. Desde tiempos antiguos, Dios ha demostrado un interés constante en tener una relación íntima con la humanidad. La necesidad innata del ser humano de conectarse con lo divino se encuentra arraigada en su esencia. Al unirse con Dios, todos hallan la plenitud. Uno de los regalos más asombrosos que Dios nos otorga en su inmenso amor es el privilegio de ser considerados sus hijos. Poder llamarlo padre es un lazo que trasciende lo terrenal. Para adentrarnos en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, apreciamos cómo Dios actúa en estrecha relación con sus hijos. La descripción de la conexión cercana entre Jesús y Dios revela la naturaleza sublime de nuestro Padre Celestial. Este fue el comienzo de la paternidad celestial. Todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es un pasaje que debe tocar profundamente nuestros corazones, independientemente de si hemos tenido o no una figura paterna en la tierra. Y es explicado claramente al decir, Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Dios llena cualquier vacío dejado por las relaciones humanas y nos invita a su mesa, nos acoge en su gran familia y nos llama a sus hijos. Tal como lo dice esta escritura. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Somos parte de una historia de amor con una relación cercana que nos llena de fuerza, esperanza y un sentido de pertenencia que trasciende lo terrenal. Mantengamos nuestros corazones abiertos a la gracia divina y recordemos siempre que somos amados, cuidados y guiados por el Padre más extraordinario. Es impresionante contemplar las características supremas de Dios. Él no es un Padre distante, desapegado de la vida de sus hijos. Al contrario, es un Padre que busca una relación íntima basada en la amistad, la compañía y, sobre todo, en su amor inigualable. Esta relación trasciende la religión y se adentra en la esencia misma de nuestro ser. Es impresionante contemplar las características supremas de Dios. Él no es un Padre distante, desapegado de la vida de sus hijos. Al contrario, es un Padre que busca la amistad, la compañía de ellos para darles su amor inigualable. Corazón de Dios es inmenso que alcanza para darle amor a todos sus hijos y ahí estamos incluidos nosotros. Recuerden siempre cuán afortunados son de tener a este excelente Padre. Jesús le dijo a su Padre, Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí y yo estoy en ti. Jesús declara la unidad que existe entre Él y su Padre, invitándonos a experimentar esa misma unión. Su relación no es superficial, es una conexión profunda de intimidad. Cuando Jesús se dirige a Dios como Abba Padre, revela una relación llena de cercanía, sumisión y obediencia. Este término evoca el vínculo tierno y bondadoso que ambos comparten. Es comparable a cuando un hijo se dirige a su padre como papito, expresando una confianza y seguridad en la hermosa paternidad que experimenta. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Señor, gracias te doy por ofrecerme la oportunidad de establecer una relación cercana contigo. Una relación que trasciende lo superficial y se adentra en lo más profundo de mi ser. Tengo la maravillosa posibilidad de caminar junto a un Padre que me ama incondicionalmente. Padre, eres más que el creador del universo, eres también el Padre que se preocupa por cada detalle de mi vida. Tú entregas tu corazón sin reservas y tu amor fluye hacia mí en formas que excede mi comprensión. Agradezco por derramar tu amor sobre mí en una medida que va más allá de lo que puedo captar. Padre mío, en todo tiempo quiero recordar con confianza y seguridad que soy amado totalmente. Permíteme seguir experimentando tu amor, tu gracia y tu bondad en cada paso del camino. Me arrepiento por no valorar tu hermosa amistad y por el inmenso amor que me brindas. Las circunstancias de la vida no afectan tu amor infinito y no puedo dudar de tu presencia constante. Hoy te llamo Abba Padre con convicción, reconociendo que eres el mejor Padre que existe. Tierno, inmejorable y colmado de amor. Te agradezco por ser mi guía, mi refugio y mi amor constante. Gracias por rodearme diariamente con lo mejor de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, al reflexionar sobre la bendición de tener al mejor de los padres, tengan su corazón lleno de gratitud y alegría. Tienen la fortuna de contar con un Padre Celestial que va más allá de cualquier descripción. Él es un Padre cercano, atento y siempre interesado en cada detalle de sus vidas. Él es un protector constante y el que sustenta su alma. Sus ejércitos de ángeles están alrededor, velando por su seguridad y guiando sus vidas en cada paso que dan. Él los lleva en el hueco de su mano, asegurándose de que ningún mal les sobrevenga. Él los fortalece en tiempos de dificultad. Los acompaña en cada paso del camino y les provee todo lo que necesitan. No se limita a colocar el pan en su mesa. Él cubre todo lo que sus cuerpos y sus almas necesitan. Se distingue por su capacidad de perdonar, a pesar de sus fallas y sus debilidades. Él los ama incondicionalmente y los perdona una y otra vez. Siente compasión y les extiende su paciencia y misericordia a través de Jesús. Él fue enviado para dar sanidad a sus cuerpos, para restaurar su alma y para reconciliar sus vidas con Él. A través de Él encontraron el camino hacia la plenitud y la paz. Les animo a que cultiven esa hermosa relación con el Padre del Cielo. Sigan el ejemplo de la relación íntima que Jesús tuvo con Él. Acérquense al trono de la gracia con confianza y gratitud. Y aprovechen la dicha de tener un Padre tan extraordinario. Él suple todo lo que les falta y los ama sin condiciones. Para finalizar, dejamos a su disposición nuestro ministerio de consejería para que reciban ayuda cuando lo requieran. Porque un buen consejo es refrigerio para el alma. También les recomendamos nuestra serie titulada 40 Oraciones y Promesas que llevarán sus vidas a otro nivel de fe y de esperanza. La pueden hallar en Amazon.com Les dejo el link en la descripción de este video. Bendiciones. 40 Oraciones y Promesas Para recibir milagros financieros Un compendio de enseñanzas y oraciones que serán como un faro de esperanza y dirección en tiempos de dificultad económica. Un auténtico manantial de bendiciones que encontrarás en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!